En memoria al licenciado Gilberto Goldstein Rubinstein, que le dio cose en el aniversario de su fallecimiento, quien nació un 15 de abril de 1937 y falleció el 20 de diciembre del 2020. Que Dios lo tenga en su santa gloria y resignación cristiana a sus familiares. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video